Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Niña muere electrocutada en Coronel Bogado. El hecho ocurrió este lunes a las 19.50 horas aproximadamente en una vivienda ubicada en la compañía Canbaruá del distrito de Coronel Bogado. Ayer a las 19.50 horas aproximadamente según la comisaría jurisdiccional se produjo la muerte lastimosamente de una menor de dos años de edad aproximadamente a raíz de una descarga eléctrica que recibió según los familiares de esta menor, ella se encontraba jugando en el patio frente al domicilio y ahí había un cable pelado por uno de los horcones del domicilio y seguramente se fue a tocar esta criatura y ahí recibió la descarga. Ella fue auxiliada por los familiares hasta el hospital ahí de Coronel Bogado pero lastimosamente ya según la médica de guardia ya llegó ahí en el lugar sin signo de vida. ¿El abuelo sería quien asistió a esta pequeña? Así mismo uno lo... o sea que su abuelo... también estaba el padre, los familiares se encontraban en el domicilio entonces ellos rápidamente la auxiliaron pero como manifesté verdad lastimosamente esta criatura ya llegó sin signos de vida al hospital. La menor falleció en el hospital distrital de Coronel Bogado.